Si entendieras que cuando te miro esta solda se ahuyenta Y en los rastos mas felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchias mis palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estas aqui Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mi